¡Hola! Soy Juan Antonio Ferrer, delegado de comisiones obreras del hipermercado Al Campo Alboraya. Soy María Jesús, soy gerente de tienda en la zona de Huelva y soy también de la C. Sindicato. Soy trabajadora de día, soy delegada en la provincia de Alicante. Soy Víctor Ponce, soy delegado de Amazel. Soy Pilar, compañera de comisiones y trabajo en supermercados Día de Castellón. Soy César Gómez, presidente del comité de Al Campo Utebo. Soy Ana Jiménez, soy delegada de comisiones obreras del hipermercado. Los trabajadores y trabajadoras de Al Campo continuamos al pie del cañón, dando un servicio esencial al conjunto de la población y vigilando que las medidas de seguridad en los centros de trabajo se lleven a cabo. Trabajo en tienda, tengo tan solo unas horas al mes y esas horas las dedico a informar sobre toda la plantilla de todos los progresos y todo lo que estamos consiguiendo para trabajar seguro. Estamos en el puesto de trabajo haciendo seguimiento de todo lo que se acontece, que las medidas de seguridad sean lo primero. Ayudar a los compañeros a través de información, sobre todo transmitir tranquilidad. Los afiliados y compañeras de trabajo están informados vía WhatsApp, vía teléfono, casi diariamente. Llamar al gerente de venta, al jefe de venta, a todos los cargos pertinentes. Contribuyendo a que todo vaya bien y a velar por el bienestar de todos los trabajadores y trabajadoras. Ánimo que esta situación va a salir todos. Ánimo a todos y a seguir luchando. Mucha fuerza, yo os animo a que sigáis creyendo en nosotros, que estamos todos juntos. Mucho ánimo y espero poder hablar en persona con vosotros y que todo esto pase muy rápido. Enviar un fuerte abrazo solidario y fraternal a todos los compañeros y compañeras de comercio. Estamos al pie del cañón, que lo hemos estado, que lo estamos y que vamos a seguir estando. ¡Gracias!